Llegaron los espectáculos, hablemos del antes y después del elenco de Gata Salvaje. Además, Lilian Griego se despidió de las redes sociales. Así pasó el año nuevo sin Carlos Parra. Esto y más solamente aquí, en Ella y online. Una tarotista subió la lectura de cartas que hizo para Lilian Griego y el mensaje que dio causó bastante impresión en las redes sociales, así como en los fanáticos del influencer que no se ha comunicado desde que falleció el ex vocalista de los Parra, Carlos Parra. De acuerdo con la especialista en energías del universo, Lilian Griego ha estado ausente debido a que sigue pasando por mucho dolor. Esto lo menciona porque le salió una carta con cuatro de espadas, lo que quiere decir que no se ha recuperado del duelo de la muerte de su pareja. Su estado emocional, hay días que se siente mejor, hay días que se siente peor. Pero si no batalla bien, puede llegar a una depresión. Ella está batallando con esas emociones, mencionó la tarotista. Realmente es grave lo que sucede con Lilian. Aparentemente, lo que relata la tarotista incluso sacó otra carta que significa que la pérdida de Carlos la cambió y que no volverá a ser la misma, como si la muerte de Carlos también se la llevó a ella. Veo que tiene un dolor, veo que tiene una energía negativa cerca de ella en su casa, energía muy pesada, menciona el usuario BabyWitchTarot en YouTube. Oigan, esto está de terror, y es que ella menciona que la supuesta entidad que rodea la casa de Lilian no se trata de una entidad buena, ni tampoco que sea Carlos, sino un ser maligno, como si se tratara de brujería o alguna hechicería. Incluso da a pensar que lo que está pasando Lilian en su vida desde mayo del 2023, pudo haber sido planeado por alguien que no la quería ver bien. Y es que la envidiaban mucho, y además también envidiaban la relación que tenía con Carlos. La tarotista alegadamente está convencida por lo que dicen sus cartas, que a Lilian le costará demasiado trabajo regresar a las redes sociales. Va a tomar mucho tiempo, quizás muchísimos años, para que ella sea otra vez la persona que era. No veo muchos cambios positivos como ustedes quizás esperaban. Nada ha sido igual desde que Carlos se fue. Lilian físicamente ha cambiado, se ha deteriorado. Esta fue una pérdida demasiado fuerte, mencionó. A Lilian Griego se le recomendó ir a terapia. En dicho video menciona que perdió incluso el deseo de vivir, a pesar de que quiere regresar a las redes. Pero anímicamente la influencer no se ha recuperado al 100%, lo que resulta ser demasiado grave. La energía sigue siendo la misma del día que se enteró que Carlos falleció. Menciona que no ha avanzado nada, no se sabe si volverá a su rutina normal, ni tampoco si volverá a ser feliz. Que esperemos que sí. La tarotista hizo una recomendación para los fans de Lilian, pidió que no le etiquetaran en fotografías donde ella sale con Carlos, que no le manden mensajes recordándolo, ni mucho menos videos de ellos dos. Mejor mándenle mensaje de Portaleza, o videos de ella donde sale haciendo lo que más le gusta, para que así se anime a salir adelante y se reencuentre muy fuerte. ¿Qué te pareció la lectura de cartas para Lilian Griego? ¿Crees que regrese a las redes sociales? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Han pasado 22 años desde el estreno de una de las telenovelas más exitosas de la pantalla chica, Gata Salvaje, proyecto donde Mario Cimarro se embolsó más de 200 mil dólares aproximados, así como Marlena Pabela, protagonistas del melodrama. En Latinoamérica, Gata Salvaje se volvió un hitazo, nadie se perdía a la telenovela y cuando finalizó, algunos fanáticos seguían al pendiente del elenco, que si les damos un vistazo ahora, nos podemos dar cuenta que los años han pasado, aunque a algunos no se les nota. Marlena Pabela tenía 25 años durante el rodaje, ahora tiene 46. En el 2019 se convirtió en madre por primera vez. Recibió una niña llamada Bella, fruto de su relación con el empresario australiano George Steeley, con quien contrajo matrimonio en el 2017, en una lujosa hacienda, pero en el 2019 confirmaron su divorcio. De vez en cuando también usa sus plataformas digitales para darle a sus fans un vistazo de su vida, con en marzo del 2022, cuando reveló que estuvo a punto de lanzarse como cantante. ¡Guau, qué giro tan inesperado! ¿Y qué pasó con el papazote de Mario Cimarro? En Gata Salvaje se posicionó como uno de los galanes más cotizados a principios de los 2000. La pantalla chica lo amaba. Continuó su trayectoria con títulos como Pasión de Gavilanes, El Cuerpo del Deseo, Mar de Amor y Los Herederos del Monte. Sin embargo, de pasar a tener tanta fama y dinerito, su carrera se fue empicada después de supuestamente haberse endeudado con American Express. Además de que demandó a la televisora por emprender una campaña de desprestigio en su contra, ya que algunos de sus compañeros dijeron que era muy difícil trabajar a su lado. Mario Cimarro tiene 52 años de edad y ya es padre de una nena, fruto de su relación con Bronislava, reina de belleza que conquistó su corazón. Marjorie de Sousa apenas empezaba su carrera cuando se quedó con el papel de camellia en Gata Salvaje. Hoy en día es uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica, pero tampoco se salva de la polémica, pues protagonizó una fuerte pelea legal con su expareja, Julián Gil, por la custodia de sus hijos. A pesar de los malos momentos, se sigue viendo espectacular. El actor Ariel López Padilla, quien interpretó al malvado Patricio Rivera, ya tiene 61 años de edad, es padre de tres hijos y la telenovela Gata Salvaje fue una prueba de que eligió la carrera indicada, pues ya se había consolidado como actor años atrás. La actriz Sandra Itzel tenía tan solo nueve añitos cuando participó en el cast del melodrama. Siguió su carrera como actriz en programas como Mujer Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe, entre otras. Pero en 2019 decidió convertirse en cantante y vocalista de la sonora dinamita. ¿Qué tal el cambio? Y no olvidemos a Constantín Brodsos. Le dio vida a Leo Valdito en la telenovela. Él tenía un futuro por delante en el mundo de la actuación, pero un 3 de julio del 2011 perdió la vida en un accidente automovilístico cuando tenía tan solo 19 años. Vaya que ya no son los mismos los integrantes de Gata Salvaje. Esperemos que continúen en la pantalla chica, pues tienen una carrera exitosa. Y si no lo crees, ve a ver sus perfiles en Instagram. ¿Ya sabías de la vida actual de los actores de Gata Salvaje? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Fue en mayo del 2023 cuando una noticia terrible le cambió la vida a Lilian Griego. Su amor, Carlos Parra, había perdido la vida y por ende no pasaría estas pasadas fiestas decembrinas con él. Bien, los meses transcurrieron y la influencer mexicana no ha posteado nada nuevo en sus redes sociales, por lo que sus fanáticos se preguntan cómo la pasó en Año Nuevo y muchos especulan que estuvo con la familia de Carlos Parra. Y es que en el canal de YouTube de Lilian Griego se notó la excelente relación que mantuvo con la familia de su expareja. La madre de Carlos, Paola, la quería bastante. Hasta hacían videos de retos y salían a pasear. Además que con los hermanos de Carlos, Cristian, el mayor, y César, el gemelo, llegaron a irse de viaje y a quedarse a dormir en la misma habitación de un hotel. Realmente tenían mucha confianza. Todos trataban a Lilian como una princesa, pero más por lo que era, su cuñada y nuera, por lo que no sería nada extraño que haya recibido una invitación por parte de la madre de Carlos para pasar Año Nuevo en su casa. Y claro, ella debió aceptar, pues se merecía pasar estas fechas con la familia del joven que tanto la amó y que tristemente tuvo que partir de este mundo. Fue la propia agrupación originaria de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, quien dio a conocer la muerte del joven a los 26 años a causa de un accidente vial. El mensaje fue publicado en la cuenta de Instagram de la banda. En ese entonces, contaban con 600.000 followers. Ahora tienen el total de 1.6 millones de seguidores. Carlos llevaba varios años con una relación con la influencer Lilian Griego, quien hasta el momento de la publicación de esta nota no ha reaccionado al deceso. Sin embargo, en las propias redes de Lilian, le dedicó varias publicaciones a quien fuera el amor de su vida. Carlos y Lilian se conocieron en 2014 y aunque en un inicio la joven se mostraba poco convencida en continuar saliendo con el cantante, finalmente iniciaron un romance que quedó plasmado en el canal de YouTube de ambos. Fue en febrero del 2020 cuando Carlos le declaró su amor con una canción de nombre Por Verte Feliz. El video oficial de la canción es el momento donde él le pide ser su novia a Lilian. Y fue con una serenata, rosas y globos que la sorprendió fuera de su casa. Este video se convirtió en uno de los más populares y queridos por la audiencia y que se suma a otros videos con bastantes likes y comentarios. Así como, digo que sí a todo por 24 horas con Carlos Parra e hice una fiesta sorpresa a Carlos Parra. No cabe duda que Lilian Griego pasó momentos maravillosos e inolvidables al lado del ex vocalista de Los Parra. Esperemos que estas pasadas fiestas de Sembrina se las haya pasado rodeada de mucho amor de sus seres queridos. ¿Y tú? ¿Crees que Lilian Griego debió pasar año nuevo con Los Parra? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.